Hola, aquí estamos por la mañana Ahora vamos a grabar un video De cómo pasamos la vida Me voy a vestir Bueno, ya me vestí Ahora vamos a ver el video Mi amor, mi amor ¡Qué embuste! Mira, vamos a despertar a papá Me vente Papi Papi, despierta Voy a la escuela Bueno, como mi papá está cansado Pues yo voy a ayudar a mi hermano A que saque el dedico ¿Cuál te toca? Hoy es 2 de diciembre Mira, a ver, saca ¿Qué será, Guillermo? ¿Qué será? ¡Ups! ¡Es esto! Lo que estaba aquí ¡Woo-hoo! ¡Qué brutal! Mira, a ver, monta El tijera Si quiere ¿Qué apacé? Mira, ya aquí está el de Mariana El mío va aquí Mira, a ver cómo se monta Aquí, mira En papel ¡Ya! ¡Ya! Pero un poquito difícil ¿Qué voy a hacer de esto? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hola! Segundo día, segundo día de diciembre Navidad Piccolo aquí gozando Gozando la Navidad Todos los días no son iguales Todos los días son Todos los días son diferentes Normalmente cuando yo no hago vlogs diarios Y pues mi vida pues A lo mejor es Para grabarla diariamente Puede ser un poquito aburrida En el sentido para ustedes para ver Me levanto Los neces preparan Y obviamente pues estoy cansado Ya ellos normalmente se levantan Están listos Para levantarnos, para seguir la rutina Llevarlos a la escuela Y normalmente eso es lo que hacemos en la semana Y tiramos las fotos Compartimos, tomo un ratito Y esto y otro A veces no puedo hacer muchas cosas a la vez Pero no es fácil La vida hay que Seguirla para adelante Y disfrutarla cada vez Por eso que siempre quiero Seguir con esta tradición De grabarla en diciembre Porque en diciembre Es la Navidad El espíritu navideño El espíritu de alegría Música Y reuniones familiares Que desearía que fuera todos los años Diciembre Para tener esa energía Ese color Esa magia Estoy grabando en el celular Porque tengo la computadora dañada Llevo dos semanas Con la computadora Se me dañó el disco duro Se dañó otra cosa Y no tengo Con un poco tiempo que tengo No he podido bregar Con todas estas cosas Que tengo pendientes Se me dañó el carro hace poco Tuve que arreglarlo Porque necesito el carro Tuve que adelantar un montón de cosas Para los proyectos Gracias a Jonathan De Ultraanimator Que me ayudó en eso Hace unas dos semanas Para poder entregar Los proyectos que tenía pendientes Porque la computadora se me dañó Pero bueno Se me rompieron Tengo una pata rota Tengo la tubería De casa tapada Bueno Un fin de cosas Que uno dice Wow Wow Pero tú sabes Que yo digo Wow Y sigo Hay que seguir Hay que Seguir para adelante Y Cada manera De Todas esas cosas Que se Ponen al frente tuyo O de esto Pues Trabajarlas poco a poco Y no rendirte Y seguir para adelante Pero no es fácil Obviamente Pero hay que seguir ¿No? No nos podemos detener Por cualquier Detalle Busco la manera Se me dañó la computadora Pues también Pero Hago los videos Edito Y bremo mi celular Trato de bregar Con otras cosas Con el celular O el iPad O otros elementos Que estoy usando No son los eficientes Porque obviamente Todos los programas Los tengo en la computadora Pero no me detienen El carro Pero obviamente Pues tú sabes Que mi papá Me ayudó Y Gracias Nada Parece que estos van a ser Los momentos De desahogo En el carro De papá Porque obviamente Estoy de camino En el carro En el trabajo Y después Pues mañana Pues verás La misma rutina Pero obviamente Estaremos haciendo Cosas distintas Abriendo los legos Hablando de otros temas Y Pues la semana Será así En fin de semana Pues tendremos Nuestras actividades Estamos juntos A veces me hace difícil Editar Aquí No puedo estar Más de cuatro minutos Pero mira Ya me pasé Creo que los videos Se han corto Porque se me hace También difícil Bajarlo Al internet Pero nada Este Gracias a todos Por el apoyo inmenso Y gracias por estar aquí Si me estás viendo Nada Se les quiere Se les abraza Muchas felicidades De navidad Y seguimos Seguimos con la navidad Piccolo Porque hay que celebrar Hay que vivir la vida Y amar a los que nos rodean Y ser ven Positivamente En todo Positivamente Positivamente Me olvidé la canción Algo así Era Mira Este Nada Cuéntame Que han pasado cosas así Que Tú dices Wow Sigo No sigo Me detengo Déjame saber En los comentarios Aquí abajo En YouTube O en Facebook Donde me estés viendo A cualquier plataforma Y Nada Recuérdate usar el hashtag Navidad Piccolo Si quieres O Piccolo Mundo Pero como quieras Gracias por el apoyo Y Seguimos con esta Aventura Familiar navideña So que Nada A disfrutar Bye Bye